Hola gente que tal hoy os queremos demostrar con un simple vídeo que lo que podéis hacer lo ganéis la gopro 6 alucinante vamos a crear un slow motion aquí tengo slime y vamos a grabar slow motion para que podáis ver que lo que podéis hacer con la gopro 6 cuando lo ganéis habéis visto cómo queda el slow motion queda perfecto y vídeos así perfecto os pueden quedar si ganáis la gopro 6 es súper fácil